Se ha dejado puntos, que no va líder como se presuponía que podía ser, pero también a lo mejor ellos si ven nuestro segundo tiempo ayer o ven a lo mejor el segundo tiempo algo que hacen, dirán, coño, el asesino tampoco está bien, pero después 90 minutos contra ellos será un partido seguro 100% complicado. Y también tengo una cosa, a lo mejor el Betis-B no sale igual contra el KVC, no sale igual contra el otro equipo, contra nosotros saldrá 100% y eso de llegar mal no creo que... Lo que pasa es que este campo los hace sentirse muy a gusto, ¿no? 105 por... más de 105 por 70, para ellos es una medría. Esas son las condiciones ideales. Campazo. Claro, ellos cada vez que salen de fuera de casa estarán temblando y decían a ver qué nos encontramos y yo creo que será el único campo en el que yo creo que incluso prefirá jugar aquí que hasta en su propio campo, o sea que este es uno de los mejores campos que te pueden contar. Yo decía de cachondeo, primera vez blanca, y uno decía el campo, el campo, y les dije yo, el campo cuando la agencia de la segunda división, hace 13 años, el campo se recortó un poco. O sea que era más grande todavía. El campo es grande, los equipos suelen sufrir por las dimensiones, pero es cierto que el Betis-B al revés, el Betis-B a este tipo de campo le viene fábula para su modo de jugar y bueno, esperemos que nosotros con nuestro trabajo, con nuestra forma de jugar, le hagamos mucho trabajo. Una cosa, mejor que juguemos la amenaza, ¿no? Porque estamos poniendo tantas pegas al Betis-B, ¿no? No, nosotros pienso que ni en la amenaza ni en el campo de cabeza, entre todo nuestro campo nos vamos a hacer fuerte y pienso que nosotros vamos a hacer un buen partido y va a ser una cosa. Yo creo que el Betis-B creo que empató, perdió contra el Castilleja, ¿no? Que ayer le ganó a los barrios, no recuerdo más. Yo creo que es un equipo de que tiene unos contras hasta el punto y ya va a entrar para el Celena. Bueno, que hay perdió también, es decir, que tuvo una raza mala, pero el Castilleja creo que fue al principio. Yo creo que el éxito del partido está en el principio. Yo creo que la jefila sale tan entrachado como ayer y en los 15-20 primeros minutos sentencia el partido, yo creo que va a ser fácil. Ahora, como nos arrancamos con la segunda parte, pues lo vamos a ver. Pero yo creo que el partido hay que fajarlo rápido, no perder la cabeza, que creo que esta jefila la cabeza la tiene muy bien puesta. Pero yo esta jefila no se precipita, tiene la cabeza bien puesta, el único fallo a la mejor es la relajación. Pero yo al equipo lo veo mucho mejor de cabeza que otras veces. Y eso sí que es verdad, el tema de Guti, yo creo que no nos lo hemos planteado muchas veces, pero el equipo parte de cero o no, de menos 20, porque venía cada uno de un equipo diferente, aquí había dos futbolistas solamente, y en muy poco tiempo yo decía, he visto, sé que personalmente también lo llevé bastante bien, pero he visto esa unión y esa piña en la celebración de los goles, en la rabia que hay, y eso es muy positivo y lógicamente agradecerle a Guti, a su equipo y a todos que lo estoy haciendo. Hay que tener en cuenta que no es sencillo, porque cada uno venimos de, como digo yo, de un padre y una madre, de un equipo diferente, de un estilo de juego, y al final acoplarnos, no somos estrellas, acoplarnos 20 futbolistas, 20 futbolistas con un cuerpo técnico, con un club que no es lo mismo la Algeciras que otro club, este es un club con exigencia, es un club que tú sabes que cada partido tienes que ir a ganarlo, que no solamente vale con ganarlo, sino que hay que ganarlo y jugar bien, y pienso que el equipo hasta ahora está haciendo las cosas bien. Oye, el complemento de Josemi, que mucha gente habla de que tal, habla de ganar con Josemi, que ha sido otro descubrimiento de la cantera, y a raíz de ella esta temporada le ha dado Guti minutos y fíjate al chaval cómo está respondido. ¿Qué tal con él? ¿Cómo te complementas? ¿Bien? ¿Estás a gusto? Sí, yo estoy a gusto, a veces Guti me ha repuesto como 6 delante de la defensa, y cuando ha estado jugando últimamente sobre todo Josemi, me pone al lado suyo y yo bien, la verdad que contento con él y con cualquier compañero que está al lado. ¿Pero qué haces en lo futbolístico? Sí, yo me encuentro cómodo, quizás no tengo tanto rol defensivo cuando él está, porque él ocupa más quizás esa posición. ¿Te permite jugar de otra manera? Claro, me permite quizás descolgarme un poquito más. ¿Eres el Casemiro y tú eres el Madrid? Claro, me permite por lo menos el descolgarme un poco más, llegar un poco a área, pero es cierto que sí, que hasta el último partido lo ha estado jugando él ahí, y yo me siento... Es muy joven, ¿eh? Te da cuenta, es muy joven. Sí, yo creo que esa es mi edad más o menos, no sé si tendrá 21 años o 20, por ahí. ¿Y este año es el primer año que se le da? Sí, sobre todo más que la edad, porque al final, lo que digo, yo tengo 21 años, más que la edad es lo que haya, lo que haya, es donde haya estado jugando, el tiempo que haya estado jugando en tercera. Es verdad que él, es el primer año que a lo mejor tiene lo que es un peso importante en el primer equipo, y piensa que lo está haciendo con creces, tanto él como otro tipo de futbolistas. Hablamos de José Mico, podríamos hablar, por ejemplo, del gran partido que hace ayer Anaya, como el partido que cada vez que sale hace un yace, como el partido que hace cualquier persona que sale. Eso es muy importante, porque el año pasado creo que comentábamos aquí que teníamos un problema, porque los futbolistas de la cantera se nos hacían viejos. Hablábamos de Abichico, de Mario y demás, que ya no están, y recuerdo que Miguel Ángel, que es el que lleva el tema de la cantera, decía, no os preocupéis que realmente se le da la oportunidad, que anteriormente no se le daba a los de la cantera. Aquí tenemos futbolistas, aquí hay canteras, y la verdad que este año los que están jugando, porque a mí me parece que lleva toda la vida jugando en el equipo, y a ti no se le ha notado que no ha sido de tercera edición, y los que sale, Oñate, y Ayala, que se fue y que ha vuelto, yo creo que ha vuelto, yo estaba un poco preocupado por el tema de Ayala, porque la verdad que la otra vez no hizo un papel muy llamativo, pero creo que ahora ha vuelto y ha vuelto muy bien. Yo creo que la vuelta es hacer. La hacer. Ayala que está, tengo que marcar, tengo que dar lo que... Ayala que un día la ansiedad se lo va a comer, porque es que, bueno, la hace, lo quiere hacer todo, quiere marcar, quiere... Pero eres el que la aguanta un poquito, ¿no? Bueno, para mí, ayer hizo un partidazo, fue uno de los mejores, uno de los mejores de... Pero se autoexige muchísimo, ¿no hace? Es que es un futbolista como que, si no te haces a ti mismo, ¿quién te va a exigir? Y él se exige mucho, y quiere hacer cosas, y... no sé. Sí, quiere agradar, viene en una etapa, acá está afuera, y quiere agradar, y quiere quedar bien. Oye, hablabas del Grupo Humano, Pablo, habéis quedado en el vestuario casi todos de pie, ¿no? Sí, desde... ¿Cómo se hace eso? Yo hablaba con Dani Adrera, que era su compañero mío el año pasado, y... No conocíis ninguno. Claro, yo antes... Contáis una pila de gente, cada uno en un punto distinto, y este esto le dio las bromas, con los... Bueno... Lo comentaba con él antes de llegar aquí, y nosotros a lo mejor hace dos... Dos, tres semanas antes de empezar la pretemporada, se hizo un grupo de WhatsApp, y tal, y tal, y tal. Y es cierto que a los tres, cuatro días hablábamos como si nos conociéramos de toda la vida, llegamos al vestuario dando un abrazo, gastando bromas, yendo a comer, y la verdad que desde el primer día, los que ya también son de aquí, como es Ayala, Berlanga, Mike, Iván, nos arroparon un poco más los que somos de fuera, nos fueron orientando, y desde el primer momento, la verdad que el Grupo Humano es importante, que no es tan importante quizá ahora, que la verdad que los resultados están acompañando, sino que en momentos en los que el equipo vaya mal, eso al final hace que la cosa vaya adelante, que el equipo no se venga abajo, y que en momentos a lo mejor, como en los de ayer, la segunda parte, que al final nosotros nos miremos a la cara en el vestuario, y sepamos cómo solucionarlo, y cómo tirar para arriba. Nosotros eso el año pasado, desgraciadamente lo hicimos en falta, porque al final de temporada, si la plantilla hubiera estado unida, hubiera sido un grupo, nosotros no estábamos hablando ahora mismo de lo que estamos hablando, lo que pasa es que cuando cada uno miraba sus intereses, pero yo creo que es muy importante, y creo que Guti ahí, y su equipo lógicamente, lo está haciendo con... Pero en esa afirmación, yo por ejemplo, y lo digo delante de Pablo Ganet, yo por ejemplo de ahí sacaba a Santi Luque, Santi Luque que es un chaval, yo creo que Santi Luque hizo lo que pudo, y más. Hombre, es que yo creo que tanto Cristo, que creo que nunca se adaptó bien al decir, y Santi también creo que vienen de un mundo profesional diferente, porque creo que venían de... era una sesión, creo que venían de otro mundo totalmente diferente, creo. Por cierto, Santi Luque metió un gol el pasado fin de semana, de pañuelos, de los que metía aquí también. Es que el fútbol está haciendo tapa, que era de... Y al final, como se comentaba Santi Luque, yo sinceramente no tengo ni idea de lo que ocurrió aquí el año pasado, de agua pasada, ni tampoco merece la pena recordarlo, que es lo que es más bonito y mejor para todos pensar en el futuro, pero cierto es que un vestuario al final lo saca adelante ni una ni dos personas, lo saca un grupo humano entero, porque tanto en los momentos buenos como sobre todo en los malos se ve dónde está la persona más que el futbolista, y pienso que para conseguir los objetivos, tanto en el fútbol como en cualquier cosa, hay que estar unidos, y pienso que el equipo hasta ahora lo está consiguiendo. Bueno, ya, que yo, allá hablando con los compañeros de zona, es verdad que el año, el primer año que estuvo Merez, también veníamos de segunda vez, y he visto una exigencia increíble, este año la exigencia es la misma, pero creo que el ambiente, incluso en la afición, creo que es mucho más relajado, creo que la gente está más tranquilo, a pesar de que lógicamente hay carencia, y hay que estar en momentos del equipo se nota algo de carencia, pero sí que veo el ambiente, incluso de la grada con la afición, con el equipo lo veo más tranquilo, porque el año de Merez, por esta época, la decima o nada, ya había muchas indignaciones, ya había muchos enfados, porque se ganaba todo en el último minuto, y después superamos los 100 puntos, pues si este año hay esa unión genial, pues me entiendo que podemos ir. Y ese rumrum que somos aquí en Algeciras, quiero decir, de muchos periódicos, de muchas emisoras de radio, de la gente comenta mucho, hay muchos círculos alrededor del club, que las cosas no pasan tan desapercibidas, como a lo mejor en otros clubes, eso que, bueno, así me imagino que lo habrá sufrido, porque entre radio, periódica, ya tiene que estar de aburrido, pero eso como lo veis, los que habéis venido de fuera, me decía otro día, Tano me decía, me decía una gozada, porque nosotros venimos de Utrea, de por ahí, que no nos hacían ni caso, decía, y bueno, pero también tiene que ser pesado, ¿no? O sí, o gusta, o esas cosas, todo eso que se mueve alrededor del equipo, de tantos medios, de tantas... Yo pienso que al final, cuanto más repercusión tenga, lo que haga, tanto bueno como para malo, bueno es, quiere decir que es un club, que tiene trascendencia, que no pasa las cosas por alto, y también pienso que eso al final al grupo, le hace crecer, no es lo mismo un equipo que al que gane, pierde empate de igual, hay que un equipo que al que se le exija, al que sabes que hay gente detrás, gente que se exige, y también es verdad que ahí sí, que a lo mejor en los que no ocurre, yo en mi caso, he tenido los dos casos, he tenido también... Así que tú venías de Arroyo. Claro, yo estaba allí en Arroyo, un equipo que venía de segunda vez, económicamente un presupuesto alto, empezamos la temporada medio regular, y se nos exigía también mucho por todos lados, también cuando estás en el Málaga y en el Betis, pues las exigencias son altas, y al mínimo, tras pie también se te pega, pero pienso que esto es bueno, tanto para el joven, como para el que no está joven, para madurar, para crecer, y también pienso que todo sube. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta de Algeciras? ¿El Algeciras? Claro, ¿pero luego qué haces? ¿Paseas? ¿Puedes a la play? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo traes esto? ¿Cómo hacen? Suelo ir al gimnasio por las mañanas, al Bonifactory, que tiene el convenio hecho. Suelo ir, luego... y cuando puedo mezclar un poquito, suelo ir al Campea, despejarme un poco allí con ellos, que la verdad que cada vez que voy... ¿El Campea que hay en la terapia? Es un lujo, la verdad, cada vez que uno va allí se olvida de todo y el trato es magnífico. Y eso también, cuando viene la familia, viene la novia, la verdad que... ¿Dónde vas? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué haces? ¿Pasas por el centro? He pasado por el centro, la verdad que también me he escapado, a Tarifa ya he dado un paseo por la playa, voy conociendo poco a poco Algeciras, y ya poco a poco voy conociendo, pero la verdad que soy una persona que suele estar tranquila y no... Es muy discreto, ¿no? Es muy discreto, ¿no? Sí. He visto a todo el mundo hacerla y tengo el ruido, bromas para arriba, ¿te he visto a ti apartado, tranquilito, en charlas de un tío? Sí, yo, a pesar de los 21 años, me he conocido una persona... Tú eres más de ópera. Tranquila, una persona tranquila, que al que le gusta el cachondeo cuando se rodea en el ambiente del cachondeo, pero que... Cuando viene de Trigas, cuando viene de Gallardo, entonces, pues, claro, me gusta también el cachondeo, pero también pienso que una persona que también sabe estar en los momentos maduros y tal, también porque desde los 15 años lo que te hace es estar fuera de casa. Porque, claro, juegas habitualmente partidos internacionales con unidad ecuatorial, sabes mucho, o sea, que tienes un bagaje... un bagaje alto. Y las risas no voy a ir en el vestuario. Claro, claro. Yo pienso que en el campo, en el momento que uno comienza a entrenar y comienza a jugar, la risa sobre todo hay que dejarla a un lado aquí, y al final dentro de... aunque seamos un buen grupo y tal, al final uno viene aquí a trabajar, esto es un trabajo para cada uno, hacer que la cifra esté arriba, y fuera del campo, soy el primero que le gusta el cachondeo, siempre que todo acompaña también dentro del campo. Oye, ¿os metéis mucho corazón o qué? Sí, le metemos caña. Le metemos caña desde el principio. Porque eso me han dicho, eso me han dicho. Sí, sí, le metemos caña. También pienso que con bromas, sobre todo los que somos de aquí del sur, nos gusta mucho bromear. No nos ha saltado en una pindadita esa de papas con chos, ni cosas así, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero es verdad que poco a poco irás entendiendo nuestro humor, nuestro doble sentido, y nos gusta picharles. Hacen demasiadas bromas. Desde que llegué, pero hacen las bromas, pero con mentiras, ¿sabes? Como ustedes dicen algo, pero que es mentira. Y yo al principio pues no lo pillaba, ¿sabes? Porque era un nuevo y al final ya... Para no utilizar la jerga andaluza, eso es. Que lógicamente, pues... Pregúntale a David Camp. Si la pilla, no la pilla. Claro, David Camp acostumbra también a estar por allí, y a estar también aquí en la península más tiempo y tal. Pilla él cuando tú le dices algo. Pero es verdad que a él, muchas veces le decimos las cosas y se queda así como serio y le decimos, lo decimos nosotros. Yo pienso que él no le pilla es que se lo estamos diciendo de broma. Claro, claro, claro. Pero en cada día es otra cosa. Oye, ¿la familia venía a verte ya o qué? No, a ver si viene el mes que viene para verme... De verdad que como Pablo puede tener la oportunidad de escaparse, que lo tiene una hora, yo lo tengo un poco más complicado para ir a Tenerife. Claro. Y ellos, si me equivoco, creo que... Que no es Tenerife-Tenerife, no es Santa Cruz ni el centro, es Marino, ¿no? No, yo en el sur... En Tenerife-sur. Claro, vivo en Tenerife-sur. Y me quedo en Tenerife-sur, que está como a una hora de... ¿De Santa Cruz de Tenerife? En Santa Cruz de Tenerife. ¿De Santa Cruz de Tenerife? Cada hora, a mí cada hora. ¿Puedo abrir una o dos al día? Exactamente. Y más complicado. Y si no me equivoco, creo que vienen ellos el mes que viene a verme y nada, y de esperar hasta Navidad y cuando yo vaya para allá. Queda mucho solecito, ¿no? Queda mucho solecito, ¿no? Y queda mucho solecito. ¿Y tienes noque? No, no, no. ¿No? ¿Y esa fama de ligón que te ha echado tu...? Por eso. ¿Por qué? ¿Y eso dónde viene, justo? ¿El qué? ¿Lo de qué es estar o lo de las niñas? Yo qué sé. Yo la verdad es que... Yo lo voy a decir. Yo lo voy a decir. Yo lo voy a decir. Bueno. Yo qué sé. A mí me dicen lo contrario, pero bueno. Oye, lo que sí. Hay mucha gente. Te preguntan. Esto es un circulito bueno de amistades, ¿no? De gente. De gente que te saca, que hay que hacer una vuelta, pasear... Yo, desde que empecé a Algeciras me he sentido muy querido por todo el mundo y desde que empecé al vestuario, pues... Que no te dejan estar en casa. Exactamente. Y desde que empecé aquí pues me he sentido muy querido y agradecido a todo el mundo. Eso está bien. Oye, ¿tenéis ahí en casa a Pato? ¿Cómo se ha levantado hoy? Pues... Estaba anímicamente, estaba hecho una porquería. El chaval... El chaval está jodido. La verdad que está jodido porque uno con las ganas de jugar, con las ganas de querer hacer las cosas bien, uno antepone a veces lo físico, uno no piensa bien las cosas en frío y ayer tuvo la mala suerte que en una arrancada nada más salir le pegó un pinchacito en el higo, se resintió y el chaval la verdad que está jodido por lo que le espera también la recuperación y sabe que ahora es un calendario bonito que se lo va a perder. Sabemos que es una pieza también importante dentro del equipo, que nos da mucho. Pero bueno, seguro que se recupera el 100% y con la ayuda de todo dentro de Pogocha en todo el campo. Ya... Claro, perdón a las presiones, ¿no? En el momento más oportuno, lógicamente. Porque hombre, para ellos lógicamente todos los partidos cera maravillosos, pero jugar ahora Betis-Beyes fija, que son los rivales a seguir y con el alto pues ya ver. Y además que esas lesiones no son muy oportunas también que digamos. Pero son... Aparte son lesiones que... Tú tienes unas sensaciones, no sabes... Porque todo el mundo... Quien diga que juega todos los partidos al 100% miente. Todo el mundo tiene siempre alguna pequeña molestia en alguna zona. Y eso... Pero es verdad que el tema muscular es algo que uno nunca sabe hasta qué punto puede llegar y tú es la buena suerte de que... de que le pegó un pequeño pinchazo y entonces ya él... no sabe hasta qué punto del tiempo puede ser el tipo de lesión. Y aparte que... Como es una recaída... Pues... Se lo curará... Intentará ir probárselo ahora bien. De tener quizá ahora más precaución. Y es verdad que ahora es una época bonita. Recimo al Betis, vamos a Éxica... Lebriana para viajar para Ceuta que siempre es un partido complicado y ojalá que ya para esa fecha lo podamos tener con nosotros. Pues... Las cuatro puntos vamos a ir ya... terminando. No sé... ¿Qué mensaje le mandas a la gente? Oye... El club bien, ¿no? Tranquilito. Está ahí bien atendido. Sí, el club muy bien, la verdad. Desde el principio siempre se nos han facilitado las cosas. Hacen algo que a veces parece que no es... Que parece sencillo, pero no es sencillo. Que al final es que el futbolista solo piense en fútbol. ¿Sabes? Hacen que solo el futbolista se centra en lo deportivo. Que eso ayuda. Y... La verdad que... Para todas las no tenemos ninguna queja y ojalá todo siga así de bien. A ver, has tenido que sentar con la cabeza. Cuando he hecho la de... ¿Hacen que el futbolista se centra en el club? Es que... Ya... Ya... Ya has empezado a arañar la mesa. Pobre, porque me alegra muchísimo personas que vienen de fuera que hablan bien de la ciudad y encima dicen que el club se dedica a que ellos jueguen al fútbol. Yo creo que... Que para ustedes es algo como no, pero para nosotros es algo extraordinario. Porque como aquí... hemos tenido Reyes, que se ha hablado más de cualquier tontería antes de que quede... de lo que tenía hablar de fútbol. Pues la verdad que muy contento. Y no hablaré muy fuerte. A veces te estrope la cosa. Pero por ahora... No estoy contento. Bueno, pues las cuatro y dos minutos. Muchos mensajes por ahí que nos han llegado. La mayoría felicitando y deseando suerte a... a Asen. Que salga prontito y que metan muchos... muchos goles. Con paciencia, ¿no? Exactamente. Se han entrado a los minutos, ¿no? Trabajando cada entrenamiento y... y que el equipo vaya mejor y cada vez que entre puedo hacer lo mejor posible ayudando al equipo o lo que sea. Oye, nos han mandado un mensaje no sé si hay entrevistado y tal que vas a dar un concierto dentro del estuario dentro de poco. Un concierto flamenco. ¿Eso qué es? ¿Eso qué? ¿Te entrega o de quién? Te entrega bien ese mensaje. ¿Quién te ha propuesto eso? Y yo sé para nadie, ¿sabes? Yo es que no tengo ni idea de... De flamenco. De flamenco, pero... Lo harán ahí. No te preocupes, que justo te he echado un carro. Qué cabrón eso, ¿eh? Es increíble. Bueno, pues... Como decía, las 4 y 3 minutos y... y que nos vamos a ir viendo. ¿Un mensaje a toda la afición, Pablo? Pues nada, decirle a la afición que... que sigan ahí con nosotros. En los momentos buenos, en los momentos malos. Nosotros nunca vamos a agachar la cabeza. Daremos siempre el 100% y ojalá que al final de temporada todos estemos juntos contentos porque hayamos logrado el objetivo. ¿Así? ¿Se agita a la gente? ¿A los que te apoyan? Pues yo igual que Pablo y que... que la afición siempre va a estar con nosotros y que esté con nosotros lo bueno y lo malo y que... que siempre vengan al campo a apoyarnos. Y nosotros lo daremos en el 100% y siempre intentar ganar y sacar los 3 puntos. Bueno, pues en los extradeportivos, ya lo saben... eh... bueno, por cierto, los deportivos ya saben que Amane está entrenando con el Afición. Por el momento, bueno, pues solo... solo está entregando y... en los extradeportivos, pues se prepara la asamblea. Esta semana creo que... que se realiza ya el pago ordinario de... de la nómina. Si Dios quiere, no pasa nada. Y no pasa nada. Eh... antes del partido del Betisbeck. Eh... que se sigue trabajando en el tema de la concursal, que está prácticamente ya resuelto y eh... de eso te quiero decir, el pago anual. Eh... ¿Y qué más iba a comentar yo? La asamblea de noviembre, que ya están los balances económicos preparados para... para el encuentro anual con... con los socios de... y... y... y que me dejo, Andrés. ¿De qué hablamos más? Que está la agencia buscando una... también una tienda para abrirla cuanto antes en el... en el centro, para... para... para esa... esa... venta navideña de... de la ropa del club, que el domingo tiene que ir la gente al fútbol y... y a... y a comer... y a comer a campea, ¿no? No, a once a grimo. A once a grimo. Hoy estoy libre yo y mañana también le damos una pizzería... A ver, eh... tendrás quejas, eh. Hombre, la semana pasada no libre ningún día porque... no me voy a cubrir a mi hermano, no olvides. Eh... ¿un resultado? Bueno, venga, dime, Javier. Que ganemos. Que ganemos. Maderal. 2-1. 2-1. Que ganemos. Que ganemos. Pablo, que ganemos. Justo. Yo voy a mojar un poquito más. Yo creo que el... el 20 y 20 se va a ir de aquí... tocado y... Yo creo que va a ganar... yo creo que va a ganar el Algeciras... un resultado... le pone un resultado normal, 2-0. Pero yo creo que el Algeciras gana el domingo. Tengo esa sensación. Yo creo que me va a ganar por alguno más. Me diría al 3, incluso al 4. Bueno. Es difícil evitar que el Betis marque. No, no. 4-1 diría yo, sí. 4-1... Muchos goles. Sí. Hombre, el Betis últimamente está encajando en muchos goles, eh. Le metieron 3 en Super Bowl Jorky. Yo con que gané en 1-0 llegué al descuento... No, no. No, no. Hay que... hay que... hay que ganar... hay que ganar bien. Yo recuerdo que firmamos ganar 1-0 de penalti un propio... No, no. Hay que dar un golpe al menos. Y nos pegamos la temporada ganando todos los partidos y tampoco. Yo creo que de 2-0 uno... Vamos a darle uno a Arsene, eh. Que está ahí con nosotros. Y... Y vamos a darle otro a David Kahn. Porque es que si a David Kahn no le damos el gol y la foto, prácticamente no... No... No corretea. Bueno, pues lo dicho. Las 4 y 6, que aquí hemos estado con Arsene, con Pablo, con José Juan Romero anteriormente. Y bueno, pues, hablando un poquito de la actualidad del Algeciras. Nos volvemos a escuchar en directo con el fútbol en directo. Y el próximo domingo, a partir de la 5-7, estará el nominador. Recuerden que hay que estar con el equipo Algeciras-Betipero. Dicho, buenas tardes. Gracias.